cuando llegue y me dice que pasó y le digo no por no estar peleando mejor me vengo porque está peleando y con julio no es que usted dejó lo peleando vive no leo por no pelear me vine si yo quería pelear me hubiera quedado discutiendo con él y peleando el rey dice que peleando digamos que la fiesta porque estuviera así y él iba a estar trabajando pero es que peleando es con la con la voz con lo que está diciendo también no necesariamente agarrarse los puños claro claro por las intenciones porque el primero se le quedó y llega julio porque tiene la capota quitaste bolas de grasa aquí el cordomelo le pregunté y quién estaba ahí con usted chiquimán me dijo llegó allá pero está dando lástima está ganada de abrazarlo a mí le dije yo mira los mecánicos no a veces me quedaba así ahí llegan y ellos hasta te explican y yo aquí le digo no importa cómo se se demuestre julio siempre va a salir bien los vídeos porque fíjense que yo me estaba analizando le digo los vídeos porque yo veo que por más que se le demuestre que julio no es lo que aparenta siempre en los comentarios es que la tienen con julio que julio cuando era cuando era suscriptor de que él venía y miraba pero miraba los comentarios también por ejemplo cuando yo miraba y decían es que le decían que julio es mujeriego y la gente no como a creer que julio es fiel que yo decía en mis adentro mire porque julio es huevón que julia no decían pobrecito julio sólo él agarra la bolqueta y por eso tuvo un accidente porque sólo el de y todos los demás huevones y yo me ponía a pensar decía siquiera lo conocieran pero en los comentarios yo creo que es mentira va a quedar va a quedar va a quedar más mal para el porero porque yo le dije chico le dije chico chico mira andar remolcado aunque sea con uno de los bichos le dijo el monstruo porque ya se acabó tirado porque el gordo me lo dice julio que llegó a sacarlo allá ni él no lo ninguno de los dos quiso traérselo un chico es que esto me dijo el chico todavía les agarra feo medio yo escuché que pedido vayan a remolcar el camión porque no lo van a trabajar allá no lo quieren trabajar allá dijo mejor mejor que esté aquí y no que vaya a quedar por allá tirado dijo porque la versión de julio fue que usted usted lo dejó ahí tirado y tirado yo tengo testigos que el cordomero tiene un modo raro pregúntele chico chico cuál es el modito que tiene el cordomero no pero estaban hablando del tema pero como es el modito lo que me contaste no pero es que ya depende la situación y ahí sí le entiendo yo mira julio cree que vas a tener la máquina porque se me ha quedado el mismo tiempo atrás cuando las llantas se quedaban en el lodo nombre yo lo voy a sacar venir no lo vas a hundir más y daba y le daba hasta que por completo llegaba hasta el pecho el mí me que ya no podía salir de patrán de para adelante no pero es que ahorita dice chico de que ese ya tema para cocinando ahorita es lo de ahorita de monstruo como esto ya para cocinando hombre ya para cocinando pero ahorita es lo del monstruo que tiene a fijo que tiene a la chico llamar al seco para mí trabajo es trabajo y la seriedad el trabajo se debe respetar como sea en vídeo hoy me demostró lo sólo hay lejos de ir para allá en los personajes no tomo nada personal que me hace que no quiera trabajar en el sol pero que fue es que vaya el gordo melo es siempre lo fijan por eso a melo porque no quiero trabajar en sol pero a quien le gusta trabajar en sol pues si podemos ver las cosas para allá la sombrita porque no imagínense ahorita vaya el carro el carro se puede remolcar para allá porque no lo van a remolcar pero que van a trabajar en el polvo son y no tiene sus herramientas como le toca trabajar así cuando es mecánico de afuera y que lo llaman y por ahí le toca todo pero normalmente con todas las herramientas y por eso pero porque así lo hacen son mecánicos domicilio prácticamente así tiene pues buenas herramientas el carro lo primero que hizo julio ir a ver un tutoriales y tutoriales de aquí es rápido pero nosotros tenemos que ir a 5 les dañado y que vos en que las tutoriales dice y jugar está acabando mi chico pero hago las cosas y las arreglos no pierdo ninguna pieza aquí estamos vamos a puro de corto a gordo gordo melo gordo melo ver su corto julio y un hombre maduro no iba a tener ese comportamiento yo lo sentía yo 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 quizá mire yo a mí me podía hacer me podía decir lo que quisiera yo sé lo que vengo a hacer y ya para poder hacer eso con un mecánico que usted es pagando que vos estés pagando y que bola ya pagaba te haya dejado algo mal pero si está para sacar errores de otro como como por ejemplo un albañil tenemos a marvin por ejemplo de albañil y va a ver el trabajo que le hicieron a la vez y le va a sacar un montón de galladas pero un montón de galladas y ahora venimos y traemos aquellos a ver los trabajos que hace marvin le vienen a sacar todo lo que las calladas que él hace porque eso así es igual un mecánico y bueno tener ni que eran ni que era la sombra de mecánico un mecánico le saca montonazo de galladas a otro mecánico por ejemplo desde chicos quien no habla que no deja las cosas bien que no hace esto que no hace lo otro y que no sé qué pero quién se rebusca por hacer lo que hace chicos no quién más de ustedes lo que lo critican quién se rebusca por eso nadie otro pero lo hace bien ese chico que no es que nadie lo tiene entonces para criticar y para sacar los errores de los demás somos bueno entonces tus intenciones claramente se vieron allí que vos lo que quería es venir después decir ya ven yo se lo dije yo se lo dije gordo me lo dejó mal esto y por eso que el carro no arrancaba no es que yo no le dije nada de eso lo que no tus intenciones tus intenciones la bomba de ser gordo vaya chica la de atrás porque que va al lado de atrás entonces solo me dijo no yo sé las cosas medio y entonces la próxima voy a grabar ya no dice que tenía grabado todo pues dale sacarlo pero antes de llegar a eso uno tiene que ver un diagnóstico para llegar al carburador de julio cuántas veces te ha fallado tu lógica cuántas veces y no voy a ir al encargado de los carros antes del gordomelo y decime vos qué resultado miramos con eso mira mira pero me llegaba y le decía la joana mira julio fíjate que tal carro no hace esto a en la bomba en la bomba y ahí se quedaba camarada y no hacía 400 m para cambiar el cambio de 400 dólares como le digo por lógica si no llega el combustible el carburador de la combustible viene del tanque en el de la gasolina que es la que bombea el combustible al carburador y dígame si no ha llegado el combustible el carburador de dónde estaba en el barrio es que hubo la lógica le dice todo y ha estudiado ha estudiado mucho sabe lo básico que puede ser más que yo claramente yo como le voy se me apaga un carro lo que lo puedo decir vaya gordo se me arruinó tal vez le falta gasolina pero yo no sé él sabe mejor que lo primero lo que le dijo ya revisa la gasolina el tanque hasta más que chico pero tiene más conocimiento lo que hace es rebuscar porque tiene la iniciativa cualquier cosa no traveseando allí empieza y las hace funcionar mira la refri viejo julio no yo creo que el gato llega es que gato le llaman un ayudante del mecánico pero julio ni quiera eso el origen de todo vamos a poner aquí el dedo sobre la llave cuál es el origen de todo que andaban haciendo ustedes trabajando pues julio cuando él no quiere trabajar se va de la paja mire la otra vez la otra vez la otra vez la otra vez estábamos en el camión que la volqueta que él andaba trabajando la dejó muerta ya tirada me fue a llamar y me dijo mira que la volqueta no da yo quiero trabajar como ella andaba con aire acondicionado dentro de la cabina con el sapo para arriba y para abajo la dejaron muerta tirada julio vengo yo voy a revisar entonces ese día era el evento que bueno que mire miremelo el sapo le está haciendo una mirada como ya vas a ver va a llegar tu día papá porque me estaba poniendo me estaba poniendo el dedo ya que digo eso yo le dije un millón de veces gordo la fusilera es la que nos firme le